El doctorado interinstitucional en educación inicia la doceava versión de su cátedra doctoral titulada Universidad Hoy, este 20 de agosto en la Universidad Pedagógica Nacional, con un sentido homenaje a la memoria de la profesora Estela Restrepocea, referente fundamental en la conservación del archivo y de la memoria histórica de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el proyecto de la Universidad Nacional en el siglo XIX, Documentos para su Historia, logró la edición en el año 2004 de seis libros compilatorios, que contienen una colección documental acerca de la procedencia y conformación de las escuelas de literatura y filosofía, jurisprudencia, ciencias naturales, medicina, ingeniería y artes y oficios. Tanto los hallazgos documentales y fotográficos como la selección bibliográfica dejan ver un trabajo colaborativo, de largo aliento, que se aúna al interés por favorecer el uso de las fuentes primarias como estrategia que hace posible una comprensión menos ideologizada de la propia institución universitaria. Luego de ser reconocida como profesora emérita, le fue entregada la coordinación del proyecto que terminaría con la edición de la colección Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, doce tomos que indagan por la contribución de aquella universidad en la conformación de la nación colombiana, desde su lugar privilegiado con el pensamiento, la crítica, el laboratorio y la relación con el territorio. Sin estos trabajos, la pregunta de la cátedra doctoral por la universidad hoy perdería a una de las voces más autorizadas y a uno de los esfuerzos más sistemáticos por develar su actualidad. El pasado primero de enero, la profesora Estela Restrepo falleció en Bogotá. Dedicamos a su memoria esta versión de la cátedra doctoral. El pasado primero de enero, la profesora Estela Restrepo falleció en Bogotá.